amigos de relatos de la noche esta semana vamos a estar subiendo todos los vídeos pendientes que ya están listos quizás no de jalón para que todos tengan oportunidad de irlos viendo pero si esperen más contenido este mes para compensar esta semana y media que tuvimos de ausencia sin más vamos a dejarlos sin mucho rollo con algunas de las historias que pudimos traernos de nuestro último viaje los dejamos con historias de terror que hemos conseguido traer desde España que nos contaron por allá bueno estas dos desde Cataluña para ser más precisos y bueno los dejamos con ellas esperamos que les gusten y recuerden que están escuchando relatos de la noche bueno esto me lo ha contado mi padre y aunque el resto de la familia lo ve como una historia boba que él cuenta veces en reuniones yo le creo por completo porque no es una costumbre suya al inventarse cosas ni somos muy aficionados en casa a las historias de fantasmas esto es lo que ocurrió hace ya varios años cuando trabajó en un hotel en la playa de Salou en Tarragona una noche convivía con algunos compañeros cerca del mar luego de un largo día de trabajo no estaban ni tomando una cerveza tan solo platicando cuando vieron a una mujer que hablaba ruso y que ya habían visto algunos caminar por la playa al atardecer desde días antes esta vez sin embargo había algo distinto caminaba al lado de un niño de unos dos años que apenas y podía caminar con seguridad por la arena la miraron de lejos guardando silencio por unos segundos la mujer era extremadamente hermosa y la habían escuchado hablar solo en ruso hasta donde ellos sabían no entendía una palabra de español continuaron la plática y la mujer y su hijo caminaron por la playa hasta alejarse cuando comenzaron a subir una zona de rocas pero está loca esta mujer dijo uno de ellos que la tenía de frente al notar lo peligroso de la zona en la que comenzaba a subir con un chico de esa edad los demás voltearon para verla pero parecieron no dar la importancia unos segundos después un grito desgarrador los hizo voltear nuevamente hacia las rocas la mujer gritaba descontrolada mirando hacia el mar de pronto se lanzó hacia él y mi padre y sus compañeros corrieron hacia ella para ayudarla aunque no le entendían al llegar era obvio que buscaba su hijo en el mar que ahora se volvía cada vez más oscuro empezaron a buscar todos ya en el agua el ruido y los gritos de todos parecieron alertar a gente que pasaba o que estaba cerca pues en un rato el lugar se había llenado de gente que miraba e incluso de las autoridades para cuando mi padre salió del agua exhausto la policía parecía cuestionarse y cuestionar a la gente que había ocurrido él les explicó lo que había pasado pero lo extraño fue que de la mujer ya no había rastro alguno se buscó por horas incluso la mañana siguiente pero no hubo señal del pequeño o de la mujer que alguien dijo había desaparecido entre la multitud uno de los amigos de mi padre empezó a cuestionar incluso si estaban seguros de que todo había ocurrido así que si estaban seguros de lo que había pasado realmente de haber visto lo que creyeron ver pasaron semanas meses incluso y los compañeros de mi padre mencionaban en ocasiones ver a la mujer a lo lejos caminando por la playa en las noches y subir y llegar hasta el lugar donde había ocurrido todo sin embargo nadie se había atrevido a acercársele a preguntarle su nombre a decirle que la policía la había buscado y es que además de no hablar ruso la idea de acercarse a una mujer de vestido largo que deambulaba en la oscuridad de la noche en una playa solitaria no era la más fácil de realizar del mundo mi padre por otro lado nunca estuvo convencido de que fuera la misma mujer esa que veían podía hacer la imaginación de los chicos jugándoles una mala pasada pensaba y pasó mucho tiempo casi dos años cuando mi papá se encontró de nuevo platicando con algunos amigos en la misma playa era de noche de nuevo de aquel grupo de amigos que había vivido que el horrible suceso sólo quedaba a él uno de los que se encontraban en ese momento en el grupo miró de pronto hacia el mar como si algo llamara su atención mi padre volteó para ver también por reflejo entonces yo con total claridad a la mujer caminando por la playa tan real como aquella primera ocasión pero esta vez él ya estaba lleno de miedo sabiendo que ante sus ojos había algo que no tenía que estar pasando sobre todo porque la mujer caminaba de nuevo junto al pequeño que se veía exactamente de la misma edad que antes el niño se alejó por un momento y la madre le gritó algo en ruso exactamente como en aquella primera vez exactamente como el recuerdo que mi padre tenía tatuado en su memoria como una de las peores experiencias de su vida y cada paso que daban la madre y el niño y que mi padre observaba era una copia al carbón de lo que había ocurrido años atrás mi papá en silencio sin poder decir una palabra fue testigo de cómo llegaron hasta la zona de las rocas y uno de sus compañeros exclamó casi con las mismas palabras que la mujer estaba loca por intentar subir por ahí con un niño tan pequeño los demás dejaron de verlos y siguieron con la plática pero la mirada de mi padre no se despegaba de ellos la mujer tomó al chico en sus brazos y mi padre temía ver algo temía ver eso que imaginaba estaba por ocurrir así que cerró los ojos y al hacerlo en ese momento un grito espeluznante llenó toda la playa los compañeros de papá salieron corriendo disparados para intentar ayudar a la mujer pero él en silencio se limitó a observar toda la escena desde lejos atónito nunca les contó lo ocurrido ni a esos compañeros ni a los que lo vivieron por primera vez algunos de los chicos del hotel le dijeron haber visto a la mujer caminando por la playa en las noches más oscuras después de ese suceso mi padre se fue de ahí un tiempo después pero agradeció con todas sus fuerzas nunca haber visto a la mujer en la playa de nuevo y bueno amigos la siguiente historia tengo que decir que la busqué les explico durante mi estancia en Barcelona me quedé en un hospital compartiendo habitación con otros cuatro chicos el sábado por la noche este sábado pasado casi todos salieron de fiesta pero yo me quedé en el cuarto a descansar pues había un chico más que decidió quedarse también su nombre era Pablo de Almería que suele quedarse en ese mismo lugar cada que visita Barcelona hablando de lo tétrico del lugar a esas horas en las que parecía estar deshabitado me contó una experiencia que vivió en su visita anterior ocurrió un jueves lo recordaba bien en una visita que hizo en temporada baja a la ciudad el hostal el albergue PR Tarrés y disculpen si no lo estoy pronunciando bien pero bueno es un lugar muy popular entre los jóvenes que viajan a Barcelona con poco dinero en esa ocasión parecía estar más solitario que de costumbre desde que llegó a la recepción le ofrecieron disculpas por los ruidos que se escucharían durante el día y es que estaban trabajando en la remodelación de algunas de las habitaciones al llegar a la habitación notó que solo una de las cuatro camas estaba ocupada aunque no había nadie en ese momento se dio un baño para recuperarse de largo viaje en tren y salió al llegar al pasillo una risa a sus espaldas llamó su atención sobre todo porque parecía ser la risa de un niño era raro sí aunque ya había visto niños en el hostal en otras ocasiones pero decidió no darle importancia regresó por la noche pasadas las once le pareció muy raro no encontrarse a nadie ni siquiera en la recepción ni a la persona que atendía ni a otros huéspedes a nadie subió al elevador parecía ir muy lento como si tuviera mucho peso las luces del pasillo de por sí oscuras funcionaban a medias intentó ignorar la sensación de miedo que le recorría el cuerpo apresuró el paso hasta la habitación mientras abría se dio cuenta de que la puerta de otra habitación a dos puertas de la suya estaba ligeramente abierta escuchó otra risa y vio como una niña lo miraba desde dentro asomada desvió la mirada y entró a su cuarto dos camas estaban extendidas como si hubiera habido gente ahí apenas momentos antes un café estaba a la mitad un libro abierto se preguntó dónde estaban todos pero de nuevo intentó calmarse en realidad no había nada tan fuera de lo común de lo que estaba ocurriendo no había nada extraño en el hostal no había nada extraño se lo seguía repitiendo en la cabeza cuando se subió la litera sintió caliente su cama como si alguien hubiera estado recostado en ella de nuevo intentó ignorarlo se recostó y momentos después cuando apenas se quedaba dormido sintió como su mano se cayó entre la pared y la litera para quedar probablemente asomando en la cama de abajo entre sus sueños sintió terror como si pudiera sentir que alguien estaba en la cama de abajo y entonces sintió realmente unos dedos que lo tomaron con fuerza como si quisieran jalarlo gritó enojado pensando que alguien en la cama de abajo quiso jugarle una broma uno de los compañeros de su cuarto y cuando bajó de un brinco notó que no había nadie aún no había nadie en la habitación salió rápidamente y aunque había silencio algo lo hizo voltear otra vez hacia la puerta abierta a unos cuantos metros de él sintió una mirada y en efecto un hombre lo veía desde dentro apenas pudo notarlo en la oscuridad con la poca luz que lo iluminaba desde el pasillo bajó y en la recepción preguntó por sus compañeros de habitación y por las personas en ese cuarto de la puerta abierta la recepcionista parecía ignorar sus demandas diciéndole que no le podía dar información de otros huéspedes pero cuando le dijo el número de la habitación con la puerta abierta desde la cual lo observaban la chica rápidamente habló por radio con uno de los encargados de mantenimiento le dijo algo en catalán y no logró entenderlo bien pero después le pidió que subiera con ella la chica iba notoriamente preocupada en el elevador le preguntó que si todo estaba bien y ella le dijo que no había nadie en esa habitación cuando subieron él estaba a punto de entrar a su cuarto cuando la chica le pidió que la acompañara a revisar la otra habitación y él no pudo decirle que no se acercaron y confirmaron que la puerta estaba cerrada con llave perfectamente la abrieron y aunque todo parecía en orden él sintió el mismo calor que había experimentado momentos antes en su cuarto como si hubiera alguien ahí tan solo momentos antes escucharon voces eran los chicos de su habitación que llegaban desde la calle la recepcionista bajó entonces sin decirle nada más y él entró a su cuarto ya más tranquilo ahora que había más gente en él quiso hablar con los chicos preguntarle si eso no habían sentido algo pero ninguno hablaba español y entonces lo dejó por la paz él me contó esto antes de saber que yo tenía este canal y evidentemente le pedí su permiso para compartirlo la recepcionista era la misma que estaba esta vez cuando yo me quedé en el hostal no me atreví sin embargo a preguntarle por lo que ocurre en esa habitación pero con suerte ya volveremos amigos amigas de relatos de la noche tenemos todavía más relatos que nos contaron por allá pero queremos también que ustedes que nos están escuchando ahorita compartan más con nosotros de España y de todos los países desde donde nos estén escuchando para que esto sea un canal mucho más abierto y no concentrarnos tan solo en los que nos comparten desde México queremos ser todavía más internacionales de lo que ya somos también también de todos los estados de la República Mexicana porque vamos a hacer una lista con todos los lugares de los cuales vayamos compartiendo historias así este al final del año vamos a ver qué tanto logramos cubrir desde qué lugares nos están mandando más historias y todo eso así que compartan la suya por favor su experiencia de sus historias y nos escuchamos más pronto de lo que creen de nuevo y esto fue Relatos de la Noche 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 de la Noche